Hoy vamos a arreglar esta cerradura que se azotó con el viento y se le rompió el pistillito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero hay que sacarla. Bien, acá tenemos la cerradura. Como podrán ver, no tiene tornillitos para desarmarla. Así que estos topecitos se los vamos a tener que hacer palanca para que salga. Si esto andaría bien, acá metiéndole el destornillador tenemos la forma de darle el giro izquierdo o derecho. Pero bueno, eso es lo que se rompió. Así que ahora vamos a ver cómo lo desarmamos. Bueno, esto es lo que yo tengo que lograr hacer y recién hice este pedacito, que es este. Lo hice con este hierro, que es para hacer rejas. Así que ya tengo esto y con este, que sirve un ganchito para la pared, vamos a hacer esta partecita, así, igual a ese. Y bueno, acá lo vamos a cortar para que quede a la medida que va. Y este y ahí. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Acá ya cortamos el perno, que va a cumplir la función de este. Bueno, ahí ya lo tenemos soldado. Ahora le vamos a poner, le vamos a pasar la amoladora con ese disco. Y luego le vamos a poner esto como una trabita. Y al final le tenemos que buscar una cabecita así como esta. Y así soldamos el último pedacito, la parte de atrás. Bien, acá tengo armado el mismo que está ahí, pero soldado. Ese es el tope que se ve acá, este de acá. Que sirve para que tope acá y no se vaya y se quede adentro el pistillo. A ver si lo puedo meter con una mano. Ahí, topa ahí, a ver. Topa acá atrás primero y cuando va para allá, topa ahí. Ahora este hay que cerrarlo y ponerle el resortecito. Acá ya lo tengo, le pinté la partecita de atrás con negro. Y le puse un poquitito de aceite. Ahora sí lo armamos. Le cerramos este. Y le ponemos este resortecito, que es el que empuja el pistillito. Ahí. Perfecto. Ahora sí, ya funciona todo. No se traba ni nada. Le ponemos la tapita. Tiene un agujerito. Que traban con esta chapita y luego los encastres. Al igual del otro lado. Hay que embocar primero ahí. Ahí entran los encastres. Y del otro lado. Parecería que está. Se prueba para que funcione bien. Con el dedo anda bien. Con el metaporte. Anda bien y no se traba. Eso tenés que fijarte. Espectacular. Ahora sí la vamos a colocar. Ahora sí, vamos a colocar la cerradura. Antes de ajustarla le ponemos la manejita y la corte para que se centre el agujero. Bueno, a ver, vamos a probarla. Perfecto. Última vez. Muy bien. Solucionado. Así queda perfecto.